Grupo Cero Televisión Hola ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez Felicidades a los programadores y a las mamás Estamos de seducción La primera semana de mayo ¿Qué poeta vemos hoy? Bueno, a ver Nos vamos a encontrar hoy con Heinrich Hein Christian Johann Heinrich Hein nace en Düsseldorf el 13 de diciembre de 1797 y muere en París el 17 de febrero de 1856 fue uno de los más destacados poetas y ensayistas alemanes del siglo XIX Sobre la fecha de nacimiento de Hein ha existido durante largo tiempo no poca incertidumbre todos los documentos que pudieran orientarnos al respecto se han perdido Hein se llamaba a sí mismo burlonamente el primer hombre del siglo pues aseguraba pues aseguraba haber nacido en la noche de año nuevo de 1800 aunque en alguna ocasión designó 1799 como el año de su nacimiento investigaciones recientes concluyen que Harry Hein tal era su nombre de pila a causa de las veleidades anglófilas de su padre vino al mundo el 13 de diciembre de 1797 por lo que su infancia y juventud se vieron marcados por los grandes cambios sobrevenidos a consecuencia de la revolución francesa según la historiografía clásica la revolución francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular que será el motor de las revoluciones de 1830 1848 y 1871 las dos primeras en vida de de Heim Heim fue el primogénito de los cuatro hijos del comerciante de telas Samson Heim y su esposa Betty de soltera Peira von Helder sus hermanos fueron Charlot Gustav posteriormente Barón Heine Helden y editor de un de la Wiener Frendenbad que no sé qué es y Maximilián cuya profesión de médico ejerció en San Petersburgo todos ellos crecieron bajo un continuo ejercicio de la Haskalá también conocida como la ilustración judía este fue un movimiento que se desarrolló en la comunidad judía europea a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX tomó los valores del siglo de las luces buscando una mejor integración con el entorno e incrementar la educación del hebreo la historia judía y demás conocimientos seculares fuera del ámbito de la escuela religiosa o yesiva desde 1803 Heine acudió a la escuela israelita privada de Heinger Tristelson al año siguiente cuando el electorado de Baviera asumió el gobierno del ducado de Berz y de su capital Düsseldorf la ley permitió a niños judíos acudir a las escuelas cristianas por lo que Heine pudo cursar la primaria estatal en 1807 realizó clases preparatorias en el liceo de Düsseldorf sin embargo salió de allí sin el certificado aprobatorio pues siguiendo la tradición familiar se le tenía preparada una formación de comerciante en 1811 cuando contaba 13 años Heine asistió a la entrada de Napoleón Bonaparte en su ciudad la ciudad y el ducado de Berz habían sido cedidos a Francia en 1806 por Baviera motivo por el que años más tarde cuando fue perseguido en Alemania a causa de su asociación con la joven Alemania y sus ideales liberales y republicanos Heine pudo aspirar a la ciudadanía francesa algunos lo han considerado francés los franceses claro ¿qué dicen? los franceses los franceses claro en 1815 y 1816 Heine trabajó para Rinkoff banquero de Frankfurt del Meno por entonces conoció la vida del importante gueto judío de la ciudad y junto a su padre frecuentó la logia amazónica en el seno de la cual ambos sufrieron cierta marginación por su origen judío es decir que a cien perdón más de cien años antes ya existían los guetos judíos digo antes de Hitler ya había una xenofobia ¿no? sí eso sí pero tanto para que haya guetos importante gueto judío de la ciudad no se dice el barrio judío el gueto digo porque bueno pero claro no sería cerrado sería un barrio para judío sí yo creo que se refiere a eso no como gueto de cárcel ya bueno pero que es el mismo término que después se utiliza para sí bueno entonces aunque ya había empezado escribir en sus tiempos del liceo a partir de 1815 Gein escribió poemas con regularidad en 1816 comenzó a trabajar en Hamburgo en el banco de su pudiente tío Salomón Gein quien gozaba de importantes vínculos sociales y quien tomó a su sobrino a su cargo hasta su fallecimiento en 1844 es decir el fallecimiento de su tío el banquero sostuvo económicamente a Heinrich aunque no acabara de comprender los intereses literarios del hijo de su hermano como dijo en una ocasión si hubiese aprendido algo bueno no tendría que escribir libros suele pasar en la familia como Geis mostraba cierto talento comercial su tío le confió se vengó su tío le confió su propia empresa una tienda de telas pero al poco al poco Henry 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 tuvo que declararse en bancarrota ya que consagraba más tiempo a su poesía que a los residuos de esta época data también un amor no correspondido por su prima Amelie que daría origen al libro de las canciones Lieder Bush Or Lieder Der Lieder El agobio que para Geis supuso superar su desengaño con su prima en la atmósfera de la casa de su tío es descrito en su poema Afrontenburg que habla del palacio y de las estatuas y de una frialdad estudios luego realizan los empezaron la época de sus estudios universitarios probablemente las discusiones dentro de la familia del tío acabaron cuando este se convenció de no presionar más a Harry y dejarlo hacer estudios lejos de Hamburgo aunque el derecho no terminaba de motivarlo se matriculó en 1819 en la universidad de Bonn en donde sólo cubrió una materia de la carrera por el contrario en el semestre de invierno del 18 de 1819 1820 asistió al seminario de historia de la poesía y la lengua alemana que dictaba August Wilhelm Schegel dicho confundador del romanticismo ejerció sobre el joven una fuerte influencia literaria lo cual no le impidió despotricar contra él en ensayos posteriores lo mismo ocurrió con su maestro en Boris R Gulla su maestro en Bonn cuya reaccionaria postura tomó a Chacota Gein en diversas prosas y poemas también abominó de la poesía del afeminado August von Flaten Handelmunde que no lo podía soportar esto fue una polémica interesante porque ambos me hizo acordar a Góngora y Quevedo porque Platten le decía judío a Gein y Gein le decía homosexual a Platten y se tiraban flores ahí bueno en el semestre de invierno de 1820 Gein asistió a la universidad de Gottingen allí se unió a las fuerzas armadas hoy conocidas como cuerpo Hildesso Westphalia Gottingen sin embargo en febrero de 1821 tuvo que abandonar Gottingen debido a un duelo entre estudiantes Gein sufrió en ese momento el menosprecio social de los alemanes por ser judío y fue agredido por varias personas por este origen los retó a duelo pero la universidad suspendió por un semestre tanto a Gein como a sus contrincantes bueno vamos a leer un poquito porque también ahora Norma 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 te toca Cantares que no escuché lo que decía que te toca te toca leer el poema Cantares Cantares Este es el viejo bosque aún hechizado los tilos aromáticos florecen para endulzar mi corazón hastiado los rayos de la luna resplandecen penetró en él con indecisa planta oigo vos melodiosa en las alturas en el oculto es el oculto ruiseñor que canta amores y amorosas de venturas canta con melancólica alegría tristes goces pesares halagüeños y es tan dulce su voz que al alma mía vuelve otra vez los olvidados sueños sin detener el pie sigo adelante y surge entre los árboles oscuros un alcázar tan alto y arrogante que al cielo tocan los audaces muros cerradas todas las ventanas miro y silencio tan hondo en él se advierte que parece ese lúgubre retiro la mansión misteriosa de la muerte a la puerta una efinge forma horrible y bella al par amable y pavorosa el cuerpo y garras de león temible el busto y seno de mujer hermosa el ansioso deseo se entellía en sus inquietos ojos penetrantes sus labios rojos que el deleite arquea son satisfechos y triunfantes y entona el ruiseñor tan dulce trino que ya el impulso resistir no puedo y al besar aquel rostro peregrino en la traidora red prendido quedó le finge sepulcral se agita y mueve respira el duro mármol y solloza cual vampiro voraz mis besos bebe y absorbiento mi sangre triunfa y goza sedienta pura mi vital aliento y me abraza después de tal manera que en mis entrañas destrozadas siento las implacables garras de la fiera dolor que embriaga dicha que sofoca sin límites las penas y los goces néctar del cielo en su incitante boca en su garra cruel ansias feroces y canta el ruiseñor hermosa esfinge oh soberano amor que ley tirana toda aventura que nos das restringe y con mortal tribulación la hermana ese problema que mi dicha trunca resuelve amor causante de mi daño yo no he podido resolverlo nunca y estoy pensando en millares de años cuitas juvenil cuitas que es eso cuitas son procesos o problemas o cuestiones cuitas como que le si cosas que se arrastran pendientes pendientes ok en sueños 4 vi en sueños un hombrecillo chiquitín y petulante que alargando bien las zancas andaba estirado y grave muy planchada la pechera muy acicalado el traje por dentro tosco y grosero insolente y miserable por fuera trazas ilustres y ribetes de personaje en dichos un alejandro en hechos un badulaque ¿quién es? me preguntas mira y te lo pondré delante así el dios de los ensueños me dijo y en los cristales de un espejo vi moverse tropel de extrañas imágenes estaba el buen hombrecillo al pie del altar mi amante también al sí que él decía con otro sí contestábale y gritaban con gran bulla todos los demonios amén cantares 6 el esquife de ten rudo barquero aún vuela el puerto el alma acongojada de dos hermosas despedirme quiero de Europa y de mi amada sangre brotan mis ojos escaldados sangre también mi corazón herido con sangre prescribiré los prolongados tormentos que he sufrido ahora cuando la sangre ves que vierto ahora tiemblas mi bien y palideces tú que convulso agonizante yerto me viste tantas veces la historia sabes del Edén perdido de Eva y la sierpe que a la estirpe humana tentó con falso halago siempre ha sido don fatal la manzana muerte en las manos de Eva cariñosas incendio en las de París de Ilión fuerte en las tuyas mi amor en trambas cosas incendio y después muerte siete los montes y castillos de su orilla copia el rin en sus móviles espejos y avanza jubilosa mi barquilla que inunda el sol de luces y reflejos contemplo los cristales brilladores en blandas olas de oro convertidos y renacen de nuevo los dolores dentro del corazón adormecidos me halaga me enamora y me seduce el brillante raudal más no me engaña la tersa linfa que falaz reluce sombra y muerte en su fondo solo entraña perfidia oculta y aparente halago eres orín imagen de mi hermosa escondiendo cual tú su horrible estrago dulce también sonríe cariñosa quería decir perdón voy a hacer un paréntesis hemos recibido del último programa un mensaje de un tal José parece ser que dice veo todos sus vídeos y es un deleite mis días son más hermosos todo lo que hacen como producción audiovisual saludos desde Argentina pero pone el mensaje a Poesía Más Poesía de Alberto gracias 8 al pronto desesperado dije al verme en tal estado soportarlo no podré pero al fin lo he soportado el como yo me lo sé romances 4 los granaderos afranciados ganaderos afranciados granaderos el título es los granaderos afranciados granaderos allá en Rusia prisioneros vuelven ya suerte feliz al llegar una mañana a la frontera alemana doblan ambos la cerviz nueva oyeron lastimera estalla la Francia entera en poder del invasor desecho y roto el altivo gran ejército cautivo cautivo el emperador escuchan mudos de espanto la nueva fatal el llanto baña su curtida tez y con ansias reprimidas uno dice mis heridas se abren todas otra vez dice el otro acabó todo morir fuera el mejor modo de dar término este afán más los pobres pequeñuelos la mujer oh santos cielos si les falto yo que harán la mujer y que me importa los hijos el alma absorta llora desdicha mayor pan les falta por dios vivo que lo mendiguen cautivo cautivo el emperador una súplica sagrada he de hacerte oh camarada compadécete de mí para abrir mi humilde huesa llévame a tierra francesa dormiré mejor allí esta cruz este que es ah es el final esta cruz resplandeciente de roja cinta pendiente ponla sobre el corazón en su sitio al diestro lado el fusil bien colocado la espada en el cinturón así a punto y siempre en vela estaré cual sentinela hasta el día que oiga truenos de cañón y los caballos trotar y el emperador al frente de su ejército impaciente cabalgará y al clamor armado saldré de tierra y otra vez iré a la guerra detrás del emperador panegírico napoleónico escrito en 1916 intermezzo lirico 1822 23 16 dímelo tú dueño mío eres sueño halagador que en una tarde de estío forjó el dulce desvarío del bate loco de amor oh no tus labios de rosa tu gracia alegre y donosa tu pupila que arde inquieta no pueden ser niña hermosa un ensueño del poeta basiliscos y dragones horripilantes visiones y monstruosos disparates esas son las creaciones permitidas a los bates pero tu dulce alegría tu tabresura discreta tu genial coquetería no pueden ser vida mía un ensueño del poeta 47 es la entrada al romanticismo ¿no? esta época es el último de los románticos y cambió digamos su escritura a lo largo de su vida al principio fue romántico 47 me han atormentado el alma me han descolorido el rostro los unos con sus cariños con sus rencores los otros me han envenenado el agua que bebo y el pan que como con sus cariños los unos con sus rencores los otros pero la que me ha causado más tormentos entre todos esa ni jamás me quiso ni me odió nunca tampoco 50 tomaban té y platicaban a la vez sobre el amor ellos con tono dogmático ellas con dulce emoción amor debe ser platónico el mustio corregidor dijo y exclamó sonriendo la corregidora ay dios el amor intemperante es nocivo pero rumpió el doctoral y una joven ¿por qué? dijo a media voz amor dijo la marquesa en invencible es invencible pasión miró al conde de soslayo y una taza le ofreció aun cabías tú en el corro mi bien seguro estoy de que mucho mejor que ellos dijeras lo que es amor que enamorado perdón que se me cerró quince el regreso quince paso por tu casa y miro cuando brilla la mañana cuán dulcemente suspiro niña hermosa si te admiro asomada la ventana en mí clavas complacientes los negros los ojos negros ardientes y que pregunta sin fiero ¿quién eres? ¿qué es lo que sientes melancólico extranjero? ¿quién soy? un bate alemán y allí me conocen bien si citan con noble afán nombres que gloria les dan citan el mío también ¿qué siento? lo que yo siento lo sienten muchos allí cuando citan un portento de infortunio y sufrimiento también me citan a mí treinta y seis cuando los cuando con hondos lamentos les dije mis sufrimientos nadie los quiso escuchar hoy cuento los mismos males en renglones desiguales y me aplauden a rabiar treinta y siete llamé al diablo y vino al punto no fue pequeño mi asombro no es como dice la gente feo cornudo ni cojo es simpático elegante bastante joven buen mozo muy cortés hombre de mundo complaciente y obsequioso es además consumado político y en sus socios sobre el estrado y la iglesia diserta con gran aplomo tiene la color quebrada y más no es extraño tampoco y pues ahora estudia el sánscrito y los modernos filósofos su poeta predilecto siempre es Fouquet gusta poco de los críticos y evita debates contradictorios alégrase cuando supo que estudié en años remotos jurisprudencial y me dijo que él cursó los prolegómenos añadióme que estimaba mi trato como un tesoro e inclinándose repuso os vi si no me equivoco en la embajada española y mirando bien su rostro caí al fin en que hace tiempo conocía yo al demonio 38 acuérdate del diablo y de sus cuernos la humana vida es breve y la caldera que arde en los infiernos no es cuento de la plebe paga las deudas y el señor te asista larga es la vida humana y tendrás que acudir al prestamista quizá otra vez mañana una cosa es que el 37 y el 30 leo el 44 y Norma tú el 60 y esto vamos 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 vale 44 siempre repetirás oh caro amigo una misma canción siempre estarás inmóvil empollando los huevos rancios de tu añejo amor los polluelos la cáscara quebrantan pían brincan después corren al sol y atrapándoles tú pobres polluelos en tus libros le das jaula y prisión 60 el mundo el alma la vida son descosos eso es otra vuelta perdón perdón seguimos leyendo al poeta y luego leemos otra vuelta vale si ya había leído bueno continuamos un poco desde que lo echaron de la universidad de de gotinga o o por lo suspendieron por seis meses hay se marchó entonces a otra institución académica la universidad Humboldt de Berlín en donde estudió en 1821 hasta 1823 y en donde entre otros asistió a las clases de Hegel pronto entró en contacto con el círculo literario de la ciudad y juntos con otros fue invitado de forma regular al llamado segundo salón literario de Rael Barhagen Rael y su esposo Carl August Bernhagen Bonense quienes se mantuvieron como grandes amistades de Heim e incluso lo apoyaron en su carrera como literato mientras mantenían buenas pláticas literarias y además Heim conocía más gente del circuito literario a través de ellos la relación de él de Berhagen se mantuvo en contacto pistolar con Heim hasta su muerte durante su estancia en Berlín publicó sus primeros libros a principios de 1822 aparecieron en la librería sus Hedits poemas en 1823 en la editorial Dummler el intermeso lírico a sus tragedias Almasor y William Rachid les había dado Heim un lugar especial sin embargo se publicaron sin éxito alguno el estreno el estreno de Almasor en 1823 tuvo que ser suspendido debido a las protestas del público mientras que su obra Rachid ni siquiera alcanzó durante su vida una sola representación en 1822 Heim emprendió un viaje hacia Poznań Polonia y escribió unos interesantes diarios de viaje que revelan su simpatía por los polacos fue ahí donde primera vez a Heim le llamó la atención el judaísmo jacídico y quedó cautivado por él sin que llegara a más esa identificación tres años más tarde en junio de 1825 decidió convertirse al cristianismo y fue recibido en la iglesia protestante como preliminar a su doctorado en leyes en Gottingen bueno Heim se convirtió por entonces en el escritor alemán más popular y más estimado en Europa de las décadas de los años 30 y 40 del siglo XIX y su editor Julius Kamp se hizo rico gracias a su obra él sin embargo nunca pudo vivir de los ingresos derivados de sus éxitos literarios su incapacidad para acceder a la independencia material fue algo sumamente desestabilizador para su vida privada y socavó profundamente la efectividad política de sus intervenciones padeció miserias y estrecheces varias a las que pudo sobreponerse gracias a que durante toda su vida recibió bien la ayuda financiera de su familia bien subvenciones del gobierno francés con François Guisot como ministro que pasó por alto sus críticas hacia Luis Felipe en 1832 y 1843 publicó numerosos ensayos sobre la situación política de Francia y Alemania desde Francia colaboraba con revistas alemanas y escribía en francés informes sobre la situación de su patria nada con descendientes con sus gobernantes en 1835 los escritos de Gein fueron totalmente censurados en territorio alemán en 1834 conoce a Crescencia Eugenie Mirat a quien conocemos por Matilde y con quien se casa en 1841 hay un error tras la muerte de Goethe y Hegel acaecidas en 1832 escribe en la escuela romántica escrito imprescindible para cualquier estudioso de estos temas en la literatura española Beckel y Rosalía de Castro trazaron su influencia escritores como Marx Baudelaire Engels Tolstoy Nietzsche y Thomas Mann Bertolt Brecht admiraron su obra Freud cita en varios trabajos sus poemas en el final de de la revista va a salir digamos donde Freud nombra textos de Gein bueno Emilia Pardo Basan también escribió sobre él y Menéndez Pelayo Emilia Pardo Basan además dice que Teodoro Liorente de donde tomamos la mayor parte de los de las traducciones de los poemas menos dos o tres poemas que son de otra persona ella lo elogia como el mejor traductor porque dice que además consiguió mantener el ritmo que es muy difícil al pasar del alemán bueno en 1943 por primera vez en 13 años vuelve a Hamburgo para ver a su madre que había sufrido un incendio en su vivienda tras su vuelta a París conoce a Karl Marx por mediación de Arnold Ruge ambos editaban juntos anuarios germanos franceses Heinle remitió como colaboración sus alabanzas al rey de Luis de Baviera la revista desaparece en 1943 es decir este es uno de los poemas que que consiguieron su cierre la revista desaparece en 1943 y es reemplazada por otra que se llama Adelante en sus páginas fueron publicados ensayos de mar de palpitante actualidad y poemas especialmente agresivos de Hein contra el régimen del rey Federico Guillermo IV entre ellos es la época que hubo la invasión de Prusia entre ellos la canción de los tejedores que tuvo tanta popularidad que fue considerada la marceliesa de los obreros alemanes el año el año y medio de colaboración en adelante fue la etapa de mayor aproximación a las posturas socialistas y comunistas Marx apreciaba en Hein la precisión y acierto de su estilo y la eficacia de su lenguaje de agitación durante los últimos años de la década de los 40 escribió varios libretos para ballet sus canciones fueron musicalizadas por músicos como Schubert Schumann Meldenson Brahms y Hugo Wolf simpatizante del socialismo utópico llamado san simonismo porque era la doctrina socialista de Saint Simon que sostiene que cada cual debe ser clasificado según su capacidad y remunerado según sus obras fue perseguido por las autoridades y exiliado a causa de esas veleidades socialistas pasó sus últimos ocho años de vida medio ciego y medio paralítico en una cama sobre cuatro colchones se cree que padecía esclerosis múltiple o una patología degenerativa medular la última vez que se arriesgó a salir fue en 1848 para ver en el Louvre la Venus de Milo ante la cual cayó desmayado dicen que él cuenta que llegó a la conclusión de que pobre no como podía que no podía escribir sin brazos supongo que fue como una identificación con su propia su propia enfermedad su propia parálisis muy joven ¿no? a los joven en el 59 años y sí porque murió en el 56 años que todavía ha faltado ¿o qué? el fracaso de la revolución de 1848 le produjo un derrumbamiento anímico y su enfermedad se agravó aún más sin embargo su particular manera de luchar contra la adversidad no le impidió seguir produciendo a esta etapa pertenecen Romancero donde escribe impresiones sobre la historia judía los dos libros de Lutecia que contiene reportajes y columnas sobre París las confesiones las memorias los dioses en el exilio y los poemas entre 1853 y 1854 durante los seis últimos meses seis siete últimos meses de su vida estrechó lazos de amistad con una joven alemana Elis von Krinitz que le leyó y escribió al dictado esta muchacha la Much fue uno de sus pocos amores platónicos pues le correspondió con una veneración y dedicación incondicionales La Much quiere decir la mosca perdón Ah Su pesimismo se expresa en algunos de los más amargos poemas del Romancero 1851 pocas horas antes de morir en París como cuenta el hispanista Johannes Fates Rath en su La Wallaha página 526 dice Dios me perdonará es su oficio en su testamento prohibió expresamente que su cuerpo fuera trasladado a Ducelfort quiso ser enterrado en el cementerio parisino de Montmartre en su lápida se puede leer su poema ¿Dónde? Heine es considerado ¿Sí? Vale hacemos otra vuelta de poesía Norma 60 ¿De qué? De no sé 60 El mundo el alma la vida son descocidos fragmentos buscando voy un filósofo germánico por supuesto que un buen sistema me ilvane atando esos cabos sueltos con su bata y con su gorro ya orondo y grave le veo tapando todas las grietas y fallas del universo 74 y cuando seas mi feliz esposa amada niña mía tu vida será cielo de oro y rosa de amor y de alegría sufriré tus caprichos más perversos con cabezudo aguante pero si no elogias mis versos me divorciaré al instante Romance 4 Almanzor 1 hay 1300 columnas en la catedral de Córdoba hay 1300 columnas que la cúpula soportan muros columnas y cúpula versos del Corán de Corán grabados entre arabescos y guirnaldas caprichosas reyes moros levantaron ese templo de Alá en honra las mudanzas de los tiempos a otros usos lo acomodan en la torre en que vibraba la voz del muecín sonora hoy tanien tristes y lúgubres las campanas melancólicas en las gradas o se oyeron las palabras de Mahoma hacen tonsurados prestes sus extrañas ceremonias ante imágenes pintadas se arrodillan y se postran humo de tristes candelas mancha las brunidas bóvedas está Almanzor Ben Abdallah en la catedral de Córdoba y las columnas contempla y de este modo razona para el gran Alá os labraron columnas firmes y sólidas y al culto odiado de Cristo dais vuestro homenaje ahora si así aceptáis la mudanza que os humilla y os deshonra que ha de hacer el hombre débil columnas firmes y sólidas y con semblante sereno la gallarda frente dobla en las pilas bautismales de la catedral de Córdoba dos de la catedral ya sale y al punto que sale monta en un selvático potro que rozagante galopa a Minova de Alcolea y sueltas al viento flotan sus quedejas sus quedejas aún mojadas y las plumas de su gorra camino va de Alcolea al Guadalquivir coronan almendros de flor nevada naranjos de dulce aroma el venturoso jinete canta y ríe triunfa y goza trinos de aves lo acompañan y murmurio murmurios de las ondas sigo en Alcolea reside Doña Clara de Mendoza mientras su padre guerrea vive alegre y sin sus obras al mansor oye lejano sonar timbales y trompas ve al través de la arboleda resplandecer las antorchas oh castillo de Alcolea gran baile esta noche logras bailan doce caballeros con otras tantas hermosas apuestos son los galanes son las damas seductoras al mansor el más gallardo entre todos y entre todas feliz va de dama en dama con la sonrisa en la boca para todas cuantas mira tiene a punto una lisonja a Isabel la mano besa la deja luego por otra se sienta a los pies de Elvira y en sus pupilas se arroba si hoy merece sus bondades le pregunta a Leonora y le muestra la cruz de oro que su capotillo adorna a Fere cristiano viejo le jura que las adora y el juramento repite treinta veces en tres horas tres el castillo de alcolea envuelve en silencio y sombra ya no hay damas ni galanes ya no hay músicas y antorchas almanzor y doña clara están callados y a solas el último con delagro su último fulgó la roja ella en su sitial sentada él a sus plantas apoya en sus trémulas rodillas la cabeza soñadora en sus oscuras guedejas ¿cómo es? guedejas guedejas un frasco de agua de rosas ella solicita vierte él dormitando solloza en sus oscuras guedejas guedejas los labios amante esposa ella y en un ósculo imprime nublada la sien él dobla en sus oscuras guedejas ella la que tierna llora dulces lágrimas derrama él se estremece de cólera sueña está la sien rendida en la catedral de Córdoba y sus guedejas gotean y oye voces que la asombran las colosales columnas se cargan ya no soportan su carga ya no soportan se agitan y bambolean se tuercen y se desploman los clérigos palidecen se hunde con fragor la bóveda y los sonantes escombros las imágenes destrozan me resonaba altazor cada vez que decías almanzor lo habrá tomado de ahí el enigma llena llena la mente de dudas llena el alma de tristezas un mancebo contemplaba la mar profunda y desierta y a las inconstantes olas decía de esta manera explicadme el tenebroso misterio de la existencia el inescrutable enigma el viejísimo problema el que ocupó noche y día tantas humanas cabezas unas de asiáticas mitras o de turbantes cubiertas otras de negro birrete o de peluca tremenda y fue por siglos y siglos tormento de todas ellas ¿qué es el hombre? ¿cuál su origen? ¿cuál su fin? ¿qué hace en la tierra? ¿cuál ser es el ser que vive tras las ceruleas esferas? y las olas inconstantes gemían su queja eterna pasaban las pardas nubes soplaba la brisa inquieta indiferentes y mudas fulguraban las estrellas y allí estaba el pobre loco aguardando una respuesta nuevos poemas los tejedores de silesta silenciosos sin fe no brilla el llanto de aquellos hombres en los ojos secos crujen sus dientes fúnebres canciones ante el telar sentados van diciendo vieja alemania tu sudario helado ya tejen en la sombra nuestros dedos y en el tejido vil los labios mezclan de maldición y cólera los ecos tejemos tejemos maldito maldito sea el dios de los dichosos al que elevamos míseros acentos del hambre horrible en los eternos días y en las heladas noches del invierno en vano en su piedad la fe pusimos él nos vendió burlados pobres necios tejemos tejemos maldito sea el rey el rey del rico al cual en vano de amargura llenos misericordia y compasión pedimos de nuestra bolsa ruin el postre el sueldo él arrancó con avidez y ahora ametrallar nos hace como a perros tejemos tejemos maldita nuestra patria también sea nuestra patria alemana donde el cielo cubre tan solo oprobio mal e infamias donde al abrir sus pétalos al viento se marchita la flor y solo vive en la lacería el engaño el vilipendio tejemos tejemos la lanzadera vuela el tejer cruje días y noches sin cesar tejemos vieja Alemania tu sudario helado ya tejen en la sombra nuestros dedos y mezclan nuestros labios al tejido de maldición y cólera los ecos tejemos tejemos poemas contemporáneos 1840 1843 doctrina toca el tambor no temas a nadie y besa a la vivandera es esta la fiesta más profunda es este el sentido de los libros con tu redoble de fiesta juvenil despierta la gente del letargo tamborilero encabeza la marcha he aquí la ciencia más profunda es esta la filosofía de Hegel es este el sentido de los libros lo he comprendido porque soy listo y porque soy buen tamborilero advertencia si publicas tales libros amigo mío estás perdido si persigues dinero y honores debes agachar más la cabeza jamás te hubiera aconsejado hablar así ante este pueblo ni hablar así de la cleresía o de los altos potentados amigo mío perdido estás los príncipes tienen el brazo largo los curas tienen la lengua larga y el pueblo tiene orejas largas Heim es considerado el último poeta del romanticismo y al mismo tiempo su enterrador Heim conjura el mundo romántico y todas las figuras e imágenes de su repertorio para destruirlo tras el enorme éxito cosechado por su temprano libro de las canciones en 1827 que conoció 12 ediciones en vida del autor da por agotada la lírica sentimental y arcaizante y se abre paso a un lenguaje más preciso sencillo más realista a partir de entonces consiguió dotar del lirismo el lenguaje cotidiano y elevar a la categoría literaria géneros en aquel momento considerados menores como en el artículo periodístico el folletín de los relatos de viaje además concebió al idioma alemán una elegante sencillez que éste nunca antes había conocido Heinz fue tan amado como temido por su comprometida labor como periodista crítico político ensayista escritor satírico y polemista debido a su origen judío y a su postura política Heinz fue constantemente excluido y hostigado en 1831 se exilió en París donde pasó sus últimos 25 años su actitud solidaria impregnó su vida su obra y su recepción de ideas extranjeras Heinz sigue siendo hoy en día uno de los poetas del idioma alemán más traducidos y citados esta última parte está extraído de la antología poética de ediciones de la torre recepción de su obra en el mundo hispánico Marcelino Menéndez y Pelayo escribió que dijo que Heinz dijo que era un ruiseñor alemán que hizo nido en la peluca de Voltaire Heinz se interesó por la literatura española especialmente por la barroca gracias al éxito que tuvo el teatro clásico español en Alemania romántica leyó el Quijote en su infancia en la traducción de Louis Bontier y desde entonces lo releía cada lustro de su vida vio en él la mayor de las sátiras contra el entusiasmo humano y en Cervantes al fundador de la novela moderna y en el prólogo que antepuso a su edición francesa de la obra señaló en el personaje principal de Alonso Quijano al triste arquetipo del héroe romántico cuyos ideales son siempre derrotados por la realidad tradujo al alemán el Quijote a partir de la traducción en francés del hispanista Luis Biardot Haynes tuvo un considerable número de seguidores en España en las postrimerías del romanticismo y los comienzos del postromanticismo fue traducido al español por numerosos traductores su producción lírica fue calurosamente acogida durante el siglo XIX y comienzos del XX pero aún hoy su relevante faceta como publicista y crítico literario es menos conocida a ver hay un texto no sé si está acá bueno en la revista pondremos las citas de Félix en la revista de la revista Gracias. 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 Gracias.